...y que tienen que ver con la vivienda social, que es, digamos, que es un tema que nos atañe a todos, seguramente para una pública que uno quiera terminar de realizar en su localidad y con un tema que también, seguro que con este antecedente, para recordárselo y lo tienen muy presente, yo les voy a presentar y les voy a pedir que nos salude nuestro diputado nacional, el compañero Fabián Francione. ¿De dónde vas a hablar, Pipi? Bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer un poco de la dificultad de la jornada. Gracias a Sandra, obviamente, por recibirnos, por estar aquí, por tener esta convocatoria que realmente es muy importante para nosotros. Yo siempre le digo que diseñamos políticas públicas en Buenos Aires, somos unos enamorados de lo que hacemos, somos muy enamorados de eso. Pero bien, dicen que la... ...pícola, ahí también se dan subsidios, digamos, básicamente para equipamiento, para capital de trabajo y, digamos, también, digamos, son ventanillas que tienen mucho más que ver con lo sectorial que con lo territorial. Pero, digamos, en la agricultura trabajamos en forma transversal, digamos, y de alguna manera tenemos nuestra propia mesa de programas interna, que mejor monetizamos para que ellos desarrollen algún fondo relatorio. Ustedes saben que es un capital que se auto-reproduce permanentemente. En muchas provincias estamos haciendo eso. Es decir, con nosotros, digamos, traten de tener una mayor apertura dentro del camino, digamos. Lo importante muchas veces es lo que nos tomamos a veces de dificultad es que a veces cuesta identificar los proyectos, digamos. Cuesta a veces encontrar, bueno, cuál es el proyecto. Bueno, muchas regiones, por ejemplo, relevan todas las demandas y sí me parece que ustedes tendrán que hacer el ejercicio de identificar necesidades por comuna, identificar proyectos que tengan este carácter asociativo y venimos a ver, contárnoslo, ponernos de acuerdo. Yo creo que el tema del agregado de valor en origen es un tema que está muy lindo en el discurso para construirlo día a día. Digamos, no hay una receta mágica para esto. Así que, quedo de exposición de ustedes. Nuevamente les agradezco que nos hayan recibido. Bueno, quedo ante cualquier pregunta a sus órdenes. Muchas gracias. De esta manera se selecciona una receta corta de seis consultoras y deben presentar diferentes sobres. O sea, el precio es basado en la selección de lo que es la calidad y el costo. Por eso presenta un chato sobre de lo que es la parte un poquito más concreta de lo que se trata cada uno de estos ciclos o las fases de un estudio. La manera de acceder a este financiamiento, las entidades beneficiarias deben presentar ante la INAPREI una demanda en esta propuesta de financiamiento. El director nacional es el encargue de las entidades beneficiarias. En este momento se prepara y se presentan los TDR. Los TDR son los términos de referencia que todas las entidades que va a hacer el estudio, tanto desde el personal contratado, todo lo que tiene que ver el tiempo estimado de ese estudio. Se lleva al comité 6. La entidad de la entidad es la que va a empezar a encargarse de visitar y contratar a los constructores y así que van a terminar porque vamos a tener la entrega de los informes. Se entregan los informes de avances a los informes de la INAPREI. La necesidad que necesite a cada municipio para llegar a algo más concreto para poder... Bueno, yo le voy a explicar más o menos el simple...